Mi nombre es Rosana Ancibia, trabajo en el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de la Institución. Soy encargada del sistema de gestión que tiene la Universidad. Llevo un año y medio trabajando aquí. La población es muy importante para nosotros ya que trabajamos con el desarrollo de los procesos. Por otro lado, nos permite determinar oportunidades de mejora en estos procesos que tiene toda la institución. Y así podemos ir trabajando con la mejora continua en cada una de las unidades, tanto administrativas como académicas que tiene la UCM.